Bueno, señores estudiantes, este es un pequeño resumen de lo que vimos y lo que vamos a ver el día de hoy. Básicamente, vamos a ver lo que es el sistema nervioso, ¿sí? Central y el sistema nervioso periférico, ¿sí? La clase anterior vimos, ¿no es cierto?, la parte final, cómo estaban formadas las meninges que recubren al cerebro, ¿sí? La pía madre, la dura madre y la aracnoides, yendo de la parte profunda a la parte superficial. Como ustedes pudieron ver en el video, ¿no es cierto?, el encéfalo, ¿sí?, está formado por tres partes, ¿sí? Por el cerebro, por el cerebelo y por el tallo, el tallo encefálico, ¿sí? Y aquí teníamos el puente de Barolio, ¿sí?, la protuberancia, bueno, en fin. ¿Por qué les quiero hacer aquí una aclaración? Porque a veces en algunos libros les ponen encéfalo o cerebro, ¿sí? Pero ustedes pueden darse cuenta que el encéfalo, o mejor dicho, el cerebro es parte del encéfalo. Y el encéfalo está formado por tres partes. Volví y repito, el cerebro propiamente dicho, el cerebelo y el puente. ¿Hasta aquí alguna pregunta, señores estudiantes? ¿No? Bueno. Lisa, disculpe que le moleste, ¿puedo apagar un rato mi cámara, por favor? Sí, no hay problema. Entonces, les decía, el cerebro tiene una formación embriológica, ¿sí?, que es el telencéfalo y diencéfalo. El tronco encefálico, en cambio, tiene el mesecéfalo, el puente de Barolio y el vulvo radquidio. Y el cerebelo, básicamente, está colocado en la parte posterior. Bueno, ustedes pueden ver aquí un pequeño cuadro, ¿sí?, cómo trabaja el encéfalo más la médula espinal, ¿sí? Básicamente, el encéfalo y la médula espinal, que viene a ser el cerebro, básicamente, ¿no es cierto?, forma lo que es el sistema nervioso central. ¿Sí? Y los nervios que emergen, ¿no es cierto?, por la columna vertebral, por la superposición de las vértebras, forma el sistema nervioso periférico, ¿sí? Y esto va a inervar a las vísceras y al músculo esquelético, ¿no es cierto? Pero vean, aquí también se produce ese sistema en el cual se recibe una información. Esta puede ser interna o puede ser externa, mediante receptores sensoriales que llegan a unos ganglios, ¿sí?, y a los nervios sensoriales donde se dirige hacia el encéfalo para emitir la respuesta, ¿sí?, a la petición que nuestro organismo lo realiza. Por favor, tomen una captura de pantalla para que le coloquen esto en su cuaderno. ¿Ya? Bueno, como ustedes pueden ver, el sistema nervioso central está formado básicamente, ¿no es cierto?, por el cerebro. Ya vimos, ¿no es cierto?, haciendo un pequeño resumen, el tallo encefálico y la médula espinal, ¿sí? Pero cada uno de estos cumplen funciones específicas, ¿sí? No solamente aquí tenemos el cerebro, el cerebelo, hay los tubérculos cuadrigéminos, núcleos ceruleos, bueno, hay un montón de estructuras que ayudan a cumplir estas funciones. Vean, hay una parte que se llama la decusación de las pirámides, que es en la parte interna, ¿sí?, aquí del cerebro, en donde se produce muchas acciones del lado derecho, pasan al siguiente lado. Lo otro, de la salida del conducto raquidio, tenemos el sistema nervioso periférico, ¿sí?, son todos los nervios que emergen, ¿no es cierto?, de la médula espinal y van a inervar, ¿sí?, hasta la punta de los pies, la punta de las manos, las extremidades, el tórax, el abdomen, ¿sí?, presentan estas terminaciones nerviosas, ¿no es cierto?, donde nos ayuda a que se produzcan los estímulos, pero este sistema nervioso periférico tiene dos subsistemas, hablemos así, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, ¿sí?, el sistema nervioso simpático es el que activa, ¿sí?, en cambio el parasimpático contrarresta la acción del simpático. Vean, aquí tenemos algunos ejemplos. La adrenalina se libera cuando una persona está eufórica, ¿sí?, está excitada, ¿sí?, se libera la adrenalina, ¿no es cierto?, pero cuando hay un exceso de este componente de adrenalina, nuestro organismo, ¿sí?, hace su estudio y dice, no, está mucha adrenalina, y libera en este caso la acetilcolina, ¿sí?, que es una sustancia química, es un neurotransmisor químico que ayuda, ¿no es cierto?, a equilibrar ese exceso de adrenalina. Vean, entonces, el sistema simpático actúa básicamente en algunos órganos, como podemos ver aquí, vean, a nivel de los ojos, sistema digestivo, ¿sí?, aparatos reproductores, ¿sí?, vean, actúa esto. Cuando hay un exceso de estos, simplemente el sistema parasimpático lo detiene, por eso como veíamos aquí, vean, el sistema simpático dilata las pulpiras, el parasimpático, en cambio, vuelve a su estado normal a las pupilas, ¿sí?, el simpático seca la boca, en cambio, el parasimpático produce más salivas, vean, el simpático aumenta la frecuencia cardíaca, en cambio, el parasimpático estabiliza esta frecuencia cardíaca, y así podemos ver muchas cosas, ¿no es cierto?, que el sistema simpático lo realiza y también el sistema parasimpático. Vean, aquí tenemos un cuadrito, ¿no es cierto?, en el cual nos está ayudando a ver las diferentes funciones y las estructuras que maneja el sistema simpático y parasimpático. Por favor, les voy a pedir que tomen una captura de pantalla para que lo pongan en su respectivo cuaderno, por favor. ¿Listo? Bueno, como les decía, este sistema nervioso, ¿no es cierto?, cuando sufre alguna alteración en algunas de sus estructuras, nos puede dar graves daños, ¿sí?, vean por qué, porque trabajan conjuntamente con los diferentes órganos, ¿sí?, por eso, este sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico trabaja conjuntamente con el sistema endócrino o endocrino, ¿sí?, como yo les decía, se trabaja, ¿no es cierto?, el sistema endócrino trabaja por medio de hormonas, ¿sí?, y estas hormonas ayudan también a regular nuestro metabolismo, vean, por eso es importante conocer lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. No sé si tienen alguna pregunta. No, a ver, les hago yo. Señorita Chalapú, ¿es lo mismo el encéfalo que el cerebro? No, porque el cerebro está, o sea, está dentro del encéfalo. Ya, muy bien, es parte, ¿no?, sí, no es lo mismo, encéfalo es una cosa y cerebro es otra cosa, ¿por qué?, porque el cerebro está dentro, es parte del encéfalo, ¿sí? A ver, señorita Vargas, ¿cómo está formado el sistema nervioso central? Por el encéfalo, la médula espinal, el cerebro, el cerebelo, el tronco cerebral. Bueno, cuando usted me dice el encéfalo, ¿no es cierto?, ya me está indicando todo, ¿sí?, porque el cerebro, el cerebelo y el tronco o tallo encefálico, ¿no es cierto?, son parte del encéfalo, ¿sí?, entonces el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. Si ustedes quieren ir un poquito más allá, obviamente ahí sí es el cerebro, cerebelo, el puente o tallo encefálico y la médula espinal sería la respuesta ahí, ¿no?, pero cuando ya me dice encéfalo ya está abarcando todo, ¿sí? A ver, señorita Ponce, ¿cómo está formado el sistema nervioso periférico? Por el lóbulo puntal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo cital. No, eso es el cerebro, el cerebro está formado por el lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital y el lóbulo de la ínsula, que aquí no le indica aquí en el video, ese es el cerebro, lo que le estoy diciendo, el sistema nervioso periférico, ¿cómo está formado? Bueno, decía que era de los miembros extremidades, pero que estaba fuera de la cabeza, entonces podría ser la médula espinal. No, eso es el sistema nervioso central. A ver, señorita Ayo, ¿qué me puede decir usted? Puede ser como los viscerales, los hemáticos, los músculos. A ver, a ver, por eso les hago pregunta para ustedes, les digo, ¿les quedó claro? Me dicen que sí, no me responden. Dicen, ¿no está formado por el encefalo? No, ese es el sistema nervioso central. Dicen, no está por los nervios motores. Bueno, exactamente, por todos los nervios, ¿no es cierto?, que forman o salen de la médula espinal, ¿no es cierto?, a través de la columna vertebral. Todos los nervios motores y sensitivos, ¿sí?, los 32 nervios que tiene todo nuestro cuerpo, que se acuerdan que les dije que están inervando hasta la punta de los pies, ¿sí? Ese es el sistema nervioso periférico, pero a su vez se subdivide en dos sistemas. A ver, señorita Alba Guerrero, ¿cuáles son estos dos sistemas? ¿Dónde está el botoncito? A ver, encuentra el botoncito. Nada. Sí, puedo decirle. A ver, señor Escudero. Es simpático y es simpático. Simpático y parasimpático. Simpático y parasimpático. No es simpático, es para. ¿Sí? Sí, disculpen, me confundo. No, no se preocupe. No estoy, eso para aclarar, por eso mismo hay que aclarar, ¿no? Por eso le estoy haciendo preguntas. A ver, señor Díaz Stalin. Usted que estaba animoso ahí conversando con alguna persona. ¿Qué función cumplía el sistema simpático? ¿Cuál me dijo el simpático o el parasimpático? Simpático. El simpático es aumenta el ritmo cardíaco, dilatan los bronquios, genera adrenalina. No le dije que lea, lo que dije que lo que yo le di, porque usted estaba tan atento ahí en una conversación. Verán que yo les veo a todos. Yo les veo a todos. No, no, sí, solamente digo nomás. A ver. Señor Fernández. ¿Qué acción tenía el sistema simpático? Una sola palabra, facilito. Dilataba la pupila y contraía la pupila. Bueno. En una sola palabra le decía activa, ¿no es cierto? Sí. El parasimpático, en cambio, si hablamos así, desactiva. ¿No es cierto? El simpático segrega adrenalina. El parasimpático, en cambio, segrega acetilcolina, que contrarresta el efecto de la adrenalina. ¿Sí? Entonces, vean, eso cumple, ¿no es cierto? Por eso es importante, ¿no es cierto?, tener este sistema sano. ¿Sí? Aunque nos ayuda a nosotros equilibrar. ¿Sí? Vean, el sistema simpático secaba la bloca, ¿no es cierto? Dilataba la pupila. Vean. En fin, en cambio, el parasimpático hacía todo lo contrario. No sé si tienen alguna pregunta. Ahorita sí quedó claro. A ver, señorita. ¿Dónde se produce la excitocina? ¿Perdón? ¿Dónde se produce la excitocina? No es excitocina, es oxitocina. Oxitocina. ¿Sí? Esos son mediadores químicos, ¿sí? Todos esos se producen a nivel de la glándula pituitaria y del cerebro. ¿Sí? Todas estas sustancias o neurotransmisores, como les dije cuando hablamos de la sinapsis, son mediadores químicos que permiten ayudarnos, ¿cierto?, a que los impulsos nerviosos sean transmitidos. ¿Sí? Dependiendo del, si es que está triste, si está alegre. ¿Sí? Dependiendo del estado de ánimo o de la circunstancia que usted necesite. ¿Sí? Vean, como les pongo un ejemplo. Me voy a tirar del puente de Machangara. ¿Sí? Pero no es que me voy a suicidar, por si acaso. ¿Sí? Si no me voy a tirar en ese tipo, ¿cómo se llama? Bungin, creo que esas, como elásticos, ¿no es cierto? Vean, ¿qué necesitaría? Adrenalina o acetilcolina. Adrenalina. Adrenalina, ¿no es cierto? Porque eso me ayuda a estimularme. En cambio, si se produce acetilcolina, vean, ¿qué pasaría? No me lanzo nunca, ¿no es cierto? Vean, entonces, eso nos ayuda. O sea, dependiendo de los estados de ánimos de los cuales nos encontremos, las diferentes neurotransmisores se presentan. ¿Ya? Bueno. Por favor, atención a las listas, señores estudiantes. Dice. Sí, señor. ¿Qué pasa si tenemos exceso de adrenalina o acetilcolina? Podemos entrar en estados eufóricos, ¿no? O a su vez, la acetilcolina, podemos entrar en estados de depresión. Sí, porque como les digo, la una activa, en cambio la otra desactiva. Les pongo un ejemplo. ¿Cómo? Perdón. Así que cuando una persona está triste, ¿hay más de la otra? ¿No adrenalina? Claro. En ese caso, es la dopamina. Sí. La dopamina actúa en los estados de tristeza. Entonces, vieron que hay algunos. Tenemos la noradrenalina, la dopamina, ¿sí? La adrenalina, el GABA. Son algunos mediadores químicos, ¿no? Bueno. Vean, les pongo un ejemplo. A todos, ustedes han ido a algún consultorio odontológico. ¿Sí? Por ahí, les ha tocado, les hemos tocado sacar un dientecito. ¿Sí? Nuestro principio básico de la jeringuilla, del anestésico, es la adrenalina. ¿Sí? Vean, la adrenalina quita el dolor. Pero muchas de las veces, se le inyecta un cartucho, ¿no? Le quiero sacar el dientecito. Me dice, doctor, me duele. Le inyecto otro cartucho. Pa, me dice, no, me sigue doliendo. Hay dos cosas. O fallé en la técnica, o la otra. La persona se pone demasiado nerviosa y comienza a secretar la acetilcolina. Y contrarresta la adrenalina que nosotros le estamos colocando. ¿Sí? Por eso, cuando ustedes van a la consulta odontológica y se le va a extraer un diente, se le dice que esté tranquilo. Porque ahí, básicamente, le va a ayudar, ¿no es cierto? Para que el efecto de la anestesia sea mejor. Vean. Sí, por si acaso, si les pasa a ustedes, ustedes van tranquilos. Pueden hacer cualquier tipo de tratamiento odontológico. Bueno. ¿Sí? Tengo una pregunta. Sí, dime nomás. Este, cuando... A ver. No te escucho bien. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo? Es básicamente que en el sistema nervioso periférico, ¿no es cierto? Hay algunos órganos que se actúan mediante estímulos. ¿Sí? En cambio, otros órganos no necesitan de tener estímulos para poder actuar. Vean. Uno de estos es el corazón. ¿Sí? Ustedes saben que el corazón no necesita de un estímulo para funcionar. ¿Sí? El corazón tiene su propio sistema. Es el sistema cardionector que actúa por impulsos nerviosos. ¿Sí? ¿Y cuando las personas tienen un paro cardíaco y inyectan adrenalina para reanimar el corazón? Es por lo que en la parte central, a nivel del corazón, si ves la imagen, ¿cierto? Digamos que tenemos una arteria así. Con la adrenalina, la arteria hace esto. Se dilata. ¿Sí? Entonces llega más sangre al corazón. ¿Sí? Esa es la función. Para que esta sangre ayude a que el corazón actúe de mejor manera. ¿Sí? Bueno. Por favor, atención a la lista. Acosta. Acosta. Ayo. Presente. Barreno. Somos un presente. Barros. Presente, Lisen. Betancur. Presente, Lisen. Cajas. Presente. Cazar. Presente. Chalapú. Presente. Cortés. Presente. Coasapú. Presente. Delgado. Presente. Díaz. Cristian. Presente. Stalin. Presente. Mateo. Escudero. Presente. Fernández. Guerrero. Presente. León. Presente. López. López Ailín. Presente. Mendoza. Presente. Molina. Presente. Ponce. Presente. Rodríguez Díaz. Presente. Rodríguez María. Presente. Salán está justificado. Toscano. Presente. Vaca. Presente. Vargas. Presente. Vázquez. Presente. Velázquez. Presente. Sí. Dicen, disculpe, me podría poner en lista. Se me fue el internet. Sí le, sí le, está en lista, señor Fernández. Sí, gracias. Bueno, señores estudiantes, señoritas, que le vaya muy bien. Señorita Rodríguez, su pedido, ahorita no puedo, tengo clases, la siguiente hora. Hasta luego, señores estudiantes.